Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Para resolver estas operaciones siempre se empieza primero con los números que tienen exponente, es decir, 6 al cuadrado y después las multiplicaciones. Así que comenzamos a ver. Primero vamos viendo por acá. ¿Esta multiplicación se puede multiplicar de una vez o todavía no? Bueno, sí, ¿verdad? Porque hay dos números multiplicándose. Si es que acá hubiera un exponente, por ejemplo, ahí sí, tendríamos que resolver este exponente primero y el que resulta, lo que resulta de acá, recién multiplicaríamos con menos 6, pero como no hay exponente, multiplicamos de frente. Así que baja el menos, ahora 6 por 6, 36. No se olviden que el paréntesis significa multiplicación. Ahora viene más. Ahora por acá. Aquí está el exponente. 6 al cuadrado significa que 6 voy a multiplicar dos veces. 6 por 6, 36. Debajo el número 2. 36 entre 2 se puede dividir. Acá primero va bajando este menos 36. Acá 36 entre 2 sería 18. Menos 36 más 18. ¿Cómo se resuelve esto? Recuerde que si es que fuera 36 menos 18 sería simple, ¿verdad? Sería 18 nada más. Pero en este caso, siempre que veamos signos diferentes, los números se restan. La resta de 36 y 18 es 18, pero ahora se coloca el signo del número mayor. El mayor es 36 y su signo es el que aparece para este lado, siempre para este lado, o sea, el menos. Entonces la respuesta para esta operación es menos 18. No se olviden estas operaciones. Por ejemplo, otro ejemplo. Si tuviéramos acá 2 menos 9, ¿cómo se resolvería esto? Acá del 2 no se le ve su signo, pero hay un más. Ya está. Signos diferentes se restan. La diferencia entre 9 y 2 es 7 y se coloca signo del número mayor. ¿Quién es mayor? 9. ¿Cuál es su signo? Siempre el que aparece para este lado, o sea, el menos. Y si los 2 fueran negativos, por ejemplo así, siempre que se tienen signos iguales, los números se suman. La suma de 3 y 1, 4. Y se coloca signo que tienen los 2, o sea, el menos. Listo. No se olviden estas operaciones. Acá en este ejercicio la respuesta es menos 18. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!